¿Qué tal mi gente? Marina Esnal se pronuncia sobre Tamara Gorro y su aparición en los premios ídolos. La forma es ofensiva, ¿vale? También os voy a dar mi opinión. No he hablado sobre esto al respecto. La verdad que estoy un poco contrariado y bueno, puedo entender una parte, pero otra no. Entonces ahora voy a daros mi opinión. Primero vamos a ver qué ha pasado con Marina Esnal. Tamara Gorro ha querido mostrar un particular homenaje a las personas con cáncer y lo ha hecho de una forma que, pese a su buena intención, no ha sido muy bien aceptada por parte de la audiencia. Entre otros, la periodista Marina Esnal se ha pronunciado sobre esto. Me consta su buena intención y la labor que desempeña como madrina de la Fundación Neuroblastoma. Todo ello a raíz de la muerte de la pequeña Valeria. Creo que era una sobrina o algo así. No recuerdo bien, pero bueno, para que entendáis que era alguien cercano a ella que lo pasó bastante mal. Ahora bien, creo que la forma, continúo el comunicado de Marina, la forma es errónea, incluso ofensiva y parte del mensaje también. Aquí tenéis el comentario de Marina. Y bueno, yo en mi opinión, ¿vale? Ahora os doy mi opinión. Mi opinión, creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Marina Esnal. Me quedé un poco en shock cuando la vi. Dije, bueno, vale. Ahora que sé la historia, puedo entender un poquito que quisiera visibilizar. Pero alguien que no está pasando por eso, que lo haga, quizás sí que es verdad que sea feo y que no esté bien visto. Polémico es desde luego. Y aquí hay gustos para todos los colores, insisto. No estoy ni 100% de acuerdo con que sea una metedura de pata, pero tampoco estoy 100% de acuerdo con que lo que ha hecho se esté bien, ¿vale? Estoy un poco ahí 50-50. Entonces puedo entender el detalle, pero creo que, no sé, no era ni el lugar ni el momento. Yo creo que a lo mejor, incluso si lo hubiera hecho en redes sociales, a lo mejor, en plan, bueno, esto se lo dedico a tal y lo explica directamente. Pues a lo mejor sí lo hubiéramos entendido de esa forma, pero tal y como lo ha hecho para acudir a un evento y acudir así para visibilizar y tal. A ver, entiendo el detalle, pero entiendo que no era la forma y que iba a crear más polémica que otra cosa. Si esto sirve de alguna manera para visibilizar, pese a la polémica, yo lo aplaudo, sinceramente, ¿no? Por eso digo que es que estoy un poco al 50, porque si al final ha servido como polémica para generar que se hable de esto y que nos abra los ojos y que hayan subido las aportaciones económicas a estas organizaciones que ayudan y tal, yo perfecto. Ahora, si no es así, pues se queda una simple polémica. No sé, no sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en el comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.